Pablo Escobar Gaviria quería tener un presidente de él, para él manejarlo. Nosotros nunca conocimos al señor Chapo Guzmán, pero si me encuentro con Pablo Emilio Escobar Gaviria hago lo mismo exactamente de nuevo. Pelearía para él, sería otro de sus generales, y esta vez no cometería tanto error. ¿Cuánto cobraban por cada asesinato? ¿O cuánto fue lo más que te llegaron a pagar? Mira, Pablo Escobar Gaviria era un gran patrón, pero Pablo Escobar no llega y te abraza y te decía coja 5 millones de dólares para usted, ¿para qué compre ahí cositas? No señor, había que ganar el dinero. Y habían muertos de un millón de dólares, muertos de 20 mil dólares, muertos de 2 mil dólares, según la dificultad. Porque tú vas a matar a un narcotraficante que anda con dos escoltas, tú necesitas una operatividad, necesitas fusiles, necesitas uniformes de la policía, uniformes del ejército, necesitas organizar un operativo más bien montado y un helicóptero pintado de la policía para poder llegar al narcotraficante. Entonces, dependiendo de la dificultad, era el dinero que el patrón pagaba. Cuando había que secuestrar, por ejemplo, un hombre como Andrés Pastrana, a mí me dieron un millón de dólares por la dificultad. Yo lo secuestro en Bogotá y lo traigo a Medellín. Como cuando mataron a un hombre como el procurador Carlos Mauro, yo me dieron 500 mil dólares. Pero nosotros repartíamos dinero entre nuestros hombres, porque no todo el mundo veía a Pablo Escobar. Ver a Pablo Escobar no era fácil, solamente lo veíamos sus generales. Cualquier bandido de Medellín no era ver a Pablo Escobar, porque Pablo Escobar valía 20 millones de dólares. Y el patrón muchas veces llegaba a los barrios y los bandidos veían una vez a Pablo Escobar y quedaban impregnados de esa energía. Pablo Escobar era de este tamaño, 1,66 de estatura, chiquitico. Él se veía gordito, porque las piernas eran muy gruesas, porque hacía mucho deporte, jugaba mucho fútbol. Y el patrón, cuando te miraba a los ojos, quedabas de cuenta de él, por la seriedad. Porque tú cuando te decías, viene Pablo Escobar, quiere saludarte. ¿Cómo se conoce una persona? Según cómo tú te comportas con los humildes y con los animales. Y el patrón con los humildes, porque el patrón nunca dejó ser pobre. El patrón fue muy pobre, porque él es hijo de una maestra y de un celador de la cuadra. No tenía ni siquiera un machete, un revólver, y él vigilaba con un palo, en una bicicletica. Y el patrón nunca dejó ser pobre. El patrón regaló aquí 5.000 casas en un barrio, regalaba puestos de salud con la medicina, médico y enfermera. Hacía canchas de fútbol. Y por eso, cuando en Navidad regalaba los juguetes de todos los niños pobres en la selva y aquí en la ciudad, cuando ya se armó la guerra, los niños cogían la pistola, que ya eran hombres, y vinieron a la guerra. Pablo Escobar era un hombre que nunca perdió su esencia. Entonces, tú pensabas que tú ibas a hablar con Pablo Escobar y de una vez te pegó una palmada en la cara, y te escupía y había que saludarlo arrodillado. La primera vez que yo conocí a Pablo Escárquez, que fui con él, sí, Sofía, estaba comiendo pollo común y corriente, pollo asado. Cogí un pedazo de pollo y me lo dio como a pollo, y me miró a los ojos. Eso me quedó marcado a mí de por vida, la sencillez. Él era un hombre que tenía sus gustos, un hombre que tenía 120 aviones, tenía un avión estrella que a su Liarjet le fascinaban las mujeres. Era un hombre que cogía su Liarjet, echaba 2 millones de dólares en los años 80 y 90, que hoy son 20 millones de dólares, viajaba al Carnaval de Río de Janeiro y se los gastaba a todos. Era un hombre que viajaba a los Estados Unidos de Norteamérica y gastaba fortunas, se divertía. Pero era un hombre que tú nunca lo veías borracho. Mucho se habla también de su hijo, de si creció vindo violencia, si no creció. Tú que estabas más allegado a la gente de confianza de Pablo Escobar, ¿su hijo sí llegó a presenciar homicidios? ¿O Pablo Escobar, en frente de su familia o sus hijos, llegó a matar a personas? Mira, el patrón decía que Juan Pablo tenía que aprender a defenderse. Y Juan Pablo creció en el mundo de la violencia, que Juan Pablo era hijo de Pablo, Emilio Escobar Gaviria, el mayor asesino del siglo XX, dicho por el almanaque mundial, el mayor asesino civil. Porque era asesino del siglo XX con ejército, pero Pablo Escobar era civil. Pero mira qué pasa con Juan Pablo. Yo tuve un rifirraje con Juan Pablo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Yo tuve una gran oportunidad porque yo iba a la tumba del patrón, porque yo iba a la tumba del patrón y le oro. Pues yo soy muy, yo oro mucho, pues yo soy un guerrero santo. Y cuando el patrón cumple años, los primeros de diciembre, yo compré una cerveza geniquín así, la abato y se la riego en la tumba así. Porque a él le gustaba la cerveza geniquín, que se tomaba media cerveza y yo se la cargaba a él. Y yo me sentía mal por estar peleando con el hijo del patrón. Peleando con doña María Victoria Henao y con Manuela, pues con todos. Y un día tuve una gran oportunidad que Juan Pablo me llamó. No, yo reconocí mis errores, él reconoció sus errores. Yo en mi canal de YouTube yo hice un video muy fuerte en contra de él y su familia, de la mamá y de la niña. Y cuando hablé con él, yo subí también un video en mi canal de YouTube, le pedí perdón. Porque yo lo ofendía a él en público, porque la gente ofende en público y pide perdón en privado. No, yo soy auténtico. Yo te ofendo en público y te pido perdón en público. Y para mi sorpresa, Juan Pablo también hace un video pidiéndome perdón. Hoy en día somos grandes amigos, él sigue siendo un patrón para mí, Juan Pablo. Mi respeto es para él, mi respeto es para Manuela y mi respeto es para doña Tata, la señora María Victoria Henao. Tienen un problema muy delicado en Argentina, les deseo que les vaya bien. Y yo ya pasé la página con Juan Pablo. Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia. ¿Tú cómo crees que hubiera sido la situación en dado caso de que Pablo hubiera podido llegar a ser presidente? Mira, tú tienes una información cierta. Él quería ser presidente de Colombia, pero no sentarse él en el solio de Bolívar, que es acá, que se llama donde se siente el presidente de la república. Pablo Escobar Gaviria quería tener un presidente de él, para él manejarlo. Y él quería implementar en Colombia el verdadero socialismo. ¿Qué era lo que quería Pablo Escobar para Colombia? Te voy a decir la parte bonita y la parte fea. ¿Cuál era la parte bonita? La parte bonita era que Colombia fuera un país socialista, no comunista y no socialista. Que todo el mundo tuviera su apartamento pequeño, pero humilde, pero pequeño. Que todo el mundo tuviera su automóvil, pero hecho por el Estado. Pero que la educación tenía que ser de primerísima calidad, 1A. Y la salud, 1A. Y que la gente no tuviera 60.000 hectáreas de tierra y no dos cuadras y te las cultivara. Y viene la parte mala. Que Pablo Emilio Escobar Gaviria era un bandido. Aquí no estamos hablando de que Pablo Escobar era un ángel, era un bandido. Entonces el patrón quería convertir a Colombia en un narcoestado. Para empezar a exportar cocaína al mundo. Para tener un trampolín de enviarle la cocaína a México y de México al mundo. Porque México es el trampolín para el mundo. La gente pensaba que Pablo Escobar estaba loco. Decían a Sotavoch, uy el patrón está loco. El patrón no está loco, yo no sé por dónde va el patrón. Miria Venezuela. ¿Si ve que sí se podía un narcoestado? Es correcto. Es correcto. Entonces mira que Pablo Escobar tenía una visión. Te voy a comentar la visión de Pablo Escobar, que era un genio del mal. Pablo Escobar Gaviria me entregó una carta a mí de este grosor. Un manuscrito hecho por él porque no era máquina y no que a máquina. Sino que esa carta la iban a leer los hermanos Raúl y Fidel Castro. Ellos conocían la letra de Pablo Escobar Gaviria. Esa carta yo vuelo con un pasaporte falso y llego a la Ciudad de México, al aeropuerto de México. A mí me recibe la policía del aeropuerto. Yo no hago, entrego mi pasaporte, yo recibo mi equipaje. Y estaba el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Porque ese Nobel de Literatura no era colombiano, era mexicano. Porque él odiaba Colombia y él era un comunista. México lo adoptó porque aquí lo echaron por comunista, aquí lo iban a matar. Y lo iba a matar el presidente, César, lo iba a matar el presidente, ya te digo el nombre del presidente de la época. Turbay, Turbay Ayala. Y yo le entrego la carta a él. Él estaba ahí firmando autógrafos, ahí en una salita del aeropuerto de México. Y yo amanezco ahí en un hotel que había en el aeropuerto. Nos salgo del aeropuerto, amanezco en un hotel y ahí al otro día cojo un vuelo para Tijuana, que era un vuelo muy largo. Y Pablo Escobar Gaviria, ¿de qué se trataba esa carta? Para que los hermanos Castro le pidieran el favor a los rusos que le prestaran un submarino. Con la tripulación, para nosotros llegar con suficiente cocaína, unas 60 toneladas a México y enviarlo de 400, 500 kilos desde México a Cuba. Porque Raúl Castro era el que residía en los vuelos del narcotráfico. Él era el jefe de los militares, él era el que manejaba el ejército de Cuba. Y en ese submarino meter 60 toneladas de coca a los Estados Unidos por Cayo Hueso. Los Castro lograron conseguir el submarino, pero no la tripulación, los rusos no prestaban la tripulación. Entonces la gente decía, Pablo Escobar está loco, eso está boche. ¿Cómo un submarino para meter coca? Y hoy en día, tú ves submarinos artesanales metiendo coca a los Estados Unidos. ¿Y eres feliz? ¿Crees que valió la pena todo lo que pasaste hasta llegar aquí y estar sentados platicando? Mira, yo soy un guerrero, un hijo de Dios. Soy un guerrero santo. No como esos miserables de Isis. No, yo soy un guerrero santo, lloro y mataba. Porque la Biblia es tan perfecta que hasta Dios creó el malo para el día del desastre. Yo le he pedido perdón a Dios, ya actúo correctamente. Yo soy totalmente feliz. Era feliz con el patrón, con el fusil, peleando. En la prisión siempre fui feliz. Nunca dejé caer mi sonrisa, hacía chistes, hacía reír a otros presos. Cuando un preso me decía, Pope, Pope, me voy a matar. Yo, mátese, hijueputa. Porque yo no soy la psicóloga del penal, no tengo teta. Mátese, hijueputa. Porque el verdadero suicida no avisa. Yo, mátese, hijueputa. ¿Sí me entiende? Y yo era feliz. Una vez estuve en un calabozo, porque aquí hubo una guerra muy brutal dentro de la prisión, como lo viste en Alia JJ, entre paramilitares y guerrillas y mafi. Yo quedé en la mitad, todos me querían matar y me defendí de todos. Porque yo era ahí un hombre de Pablo Emilio Escobar Gavir y tenía que pelear. Dentro de la guerra fui feliz, siempre con una sonrisa. Nunca, yo no conozco la depresión. Fui feliz. Y por la guerra fui a parar 14 meses en un calabozo en la cárcel de Valledupar a 50 grados de temperatura. Muchos presos se cortaron las venas, otros se aborcaron, se mató mucha gente. Yo veía guerreros duros en las cárceles, que no eran tan duros, llorando. Y yo siempre para adelante. Dios siempre me protegió. Yo tengo un espíritu muy fuerte. Un día, cuando llegué yo a la cárcel de Valledupar, me dijo un guardia. Como retomaron el control de los guardias, porque los americanos lo apoyaron, porque aquí los americanos vinieron con el buro de prisión de Estados Unidos y el director de la cárcel era controlado por un norteamericano. Entonces me dijo, hijueputa, aquí sí vas a llorar. Y me metió un calabozo. Yo sude y sude y sude. Y encontré un letrero que decía, bienvenido al infierno. Y yo traía un gran tesoro, que era un lápiz. Lo logré pasar con los guardias, saqué el lápiz y escribí. Nada te espante, nada te turbe, todo pasa. Que es un dicho de una santa. Todo pasa. Logré ganar mi libertad y la libertad asusta. Porque después de esos 14 meses fui aislado 12 años en otra prisión, pero ya en clima frío. En Valledupar pagaba cárcel día y noche. Y estaba en la casa de Cómbita Boyacá. El día era duro por el frío, pero la noche era gratis. Porque el frío era rico para dormir y la cobijita y no había zancudos y de todo. Entonces ahí fui feliz en Cómbita en los 12 años aislado. Cuando recibí la libertad, el cerebro empezó a rechazar la libertad. Porque el cerebro me tenía preparado para mis 23 años, 3 meses de cárcel. Entonces yo ya empecé a ver, donde había mucha gente yo me sentía extraño. Veía que los carros iban muy rápido, que la gente hablaba muy rápido, que caminaba muy rápido. Pues yo no entré en pánico. A mí, cuando reconstruyeron mis valores, me dijeron, usted puede consultar a una psicóloga. Porque yo pensaba que el que consultara a una psicóloga era un cobarde. No. Yo fui a una psicóloga y dije, no, Bopeya, es que usted no está preparado para la libertad. Tiene que empezar a socializar la mente. Vaya a una discoteca, vaya a la salida de fútbol, soccer, aquí. Ve a gente y empiece a mover. Entonces yo iba, pues yo no entraba en pánico. Estaba guerreando. Era otra batalla. Al año entré, ya veía la gente que caminaba normal, los carros no iban tan rápido. Ahí compré un carrito y empecé a conducir. Porque aquí hay 10 millones de motos por ahí. Y hay 20 motos a la derecha, a la izquierda, atrás. Y empecé a conducir y lo hice bien. Y hoy en día soy feliz. Soy un hombre que, lo que te dije ahora, Víctor, que disfruto de una cerveza fría. Yo no sé por qué. Yo cada que me tomo una cerveza Corona pienso en el Chapo Gourmán. Y yo soy privilegiado. Yo no tengo el dinero del señor Chapo Gourmán. Y yo al Chapo Gourmán le deseo que salga un día en libertad, pero él nunca saldrá en libertad. El Chapo Gourmán tiene una gran oportunidad ahora. Aquí acaban de atrapar a un jefe de las FARC. Lo acaban de atrapar con 10 toneladas de cocaína. Traficadas por Venezuela. El Chapo traficó con el gobierno de Venezuela, con Diosdado, Taré y Nicolás Maduro. Inclusive él alcanzó a traficar con Nicolás Maduro y con Chávez. Pero Nicolás era el contacto cuando él se era canciller. El Chapo tiene una gran oportunidad de no declarar contra ningún narco mexicano. Porque el Chapo es un gran mexicano y no va a declarar contra un narco mexicano. Pero el Chapo Gourmán le puede hacer un gran bien a la humanidad. Es declarar contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Taré al Alzheimer, que es vicepresidente de la República de Venezuela. Entonces, eso le aliviaría mucho la carga al Chapo. No sale en libertad. Porque tiene tres casos en tres estados diferentes. Porque aquí ya hay un testigo muy importante en contra de las FARC, que están haciendo la paz con el gobierno y son narcotraficantes. Porque la paz es una estrategia de guerra para llegar al poder. Y nosotros no vamos a dejar que la República de Colombia quede en manos de comunistas. Ahorita la hermana República de México, con López Obrador, va a quedar en manos que de socialistas son comunistas. Pero yo sé que el pueblo de México no va a dejar que este tipo convierta a México en una Venezuela. Hablando del Chapo Guzmán, ¿eran socios, eran rivales? ¿Lo conociste todo en persona? ¿Hubo algún contacto entre el Chapo, Pablo Escobar? Mira, el Chapo Guzmán, Pablo Emilio Escobar Gaviria, era socio de Amado Carrillo, el señor de los cielos. Con ningún narco más tuvo Pablo Escobar contacto en México. Don Amado era un hombre serio, siempre pagó, fue tranquilo con la cocaína. Cuando ya empezó nuestra guerra contra el cartel de Cali, porque el patrón no le podía decir a Amado Carrillo, usted no trafique y no conmigo, no, el patrón era tranquilo. A Amado Carrillo le empieza a recibir a toda la mafia colombiana, al cartel de Cali, cartel de la Costa, el cartel de los Llanos Oriente, le empieza a recibir la cocaína. Y el cartel de Cali convence a Amado Carrillo de que le robe 12.000 kilos de cocaína a Pablo Escobar, y a Amado Carrillo le lo roba. Pero nosotros estamos dentro de la cárcel, la catedral. Y ir a México, atacar a Amado Carrillo, no es fácil, ¿por qué? Los sicarios mexicanos son demasiado fuertes. Y con la pistola y la K-47 son brutales. Porque allí se... Ustedes saben muy bien, Víctor, que en México está la cultura que adora la santa muerte. Tú vas a una tumba aquí en Colombia, ves la tumba de Pablo Emilio Escobar que es totalmente sencilla. Una lápida y ya, no tiene más nada. No tiene ni nada de colocarle las flores. La gente va y deja flores ahí veintipico años después de muerto, veinticuatro años. Tú vas a una tumba de un narco mexicano, y son edificios con aire acondicionado, y hay camas para dormir. Blindadas. Blindadas, ¿sí me entiendes? Entonces, mira, Colombia es totalmente diferente. Colombia, en cuestión de la cultura mafiosa, le lleva mucho camino a México. México tiene que aprender de eso. México tiene que desmontar la mafia. ¿Para qué? Para que los hermanos y hermanas mexicanos tengan, pues que quieren traficar cocaína, puedan traficar su cocaína. Porque yo no puedo decir que no trafique, porque yo no soy nadie. Pero sí les puedo decir, pasé veintitrés años, tres meses en una cárcel, y las hermanas y hermanos mexicanos que están en el mundo de la droga, se pueden reunir, pueden hablar. Se pueden reunir. Los Zetas, con el Can del Golfo, con todos estos, los herederos de don Arturo Beltrán Reiva, con todos. Con el señor Mario Zambada, que es un hombre muy bien puesto, y se respeta muchísimo en Colombia. Pueden hablar y sacar la violencia del negocio. Nosotros nunca conocimos al señor Chapo Guzmán. ¿Por qué? Amado Carrillo muere, el patrón muere en el 93, y Amado Carrillo muere en el 97. Y el Chapo Guzmán aparece en el escenario de la mafia en el 94. Aparece en una parte pequeña de México, porque México es muy grande. En Culiacán, Sinaloa. Aparece ahí. Nosotros con el Chapo nunca tuvimos un contacto. Nada. ¿Por qué? Porque ya el señor Amado Carrillo, que es como el padre del Chapo, tenemos entendido que no estaría equivocado, ya le había robado a Pablo Escobar. Entonces nosotros no teníamos un contacto con el Chapo Guzmán. Hay una pregunta que muchas personas se hacen sobre quién realmente manda a quién. ¿El gobierno manda al narcotráfico o el narcotráfico manda al gobierno? Mira, es muy interesante lo que te voy a decir. La mafia siempre va a incidir en las elecciones. En las elecciones para alcalde, en la elección del comandante de la policía, elecciones para el Senado y elecciones para la presidencia de la República. Te voy a hacer muy claro por qué. En los años 90 matan a un gran líder mexicano, Luis Fernando Colosio, que lo matan en Tijuana. Lo matan, es un líder como Luis Carlos Galán. Aquí viene el procurador de la República de México en esa época y me preguntó cómo había sido la muerte. Yo le digo, eso es mafia con políticos. El contubernio entre mafia y políticos es muy fuerte. Pero, ¿qué están haciendo los políticos ahora? Los políticos están saliendo de la mafia, de coger dinero al narcotráfico en Colombia. En México todavía no lo han hecho. Aquí ya no quieren saber nada de la mafia. ¿Por qué? Porque están la DEA y la CIA. Lo primero que hacen la DEA y la CIA cuando detectan a un político metido en cocaína sin comprobarle, pero huelen, le quitan la visa. Entonces no se pueden ir a gastar el dinero que se han robado en estos países. México, los políticos mexicanos, están metidos con la mafia. Porque el mafioso necesita el poder político para poder... El senador es el que dice qué oficial de la policía va a mandar acá. Y si es un oficial malo, lo cambian. Entonces necesitan tener el senador. Y si tiene el presidente de la República, muchísimo mejor. Yo te voy a ser sincero, Víctor. La mafia manda la política en México. Aquí ya se acabó eso. ¿Por qué? Resulta que los políticos colombianos encontraron un gran tesoro, que ya lo encontró el presidente de México actual. Que es meterle la mano al erario público. Tú le recibes 20 millones de dólares a un mafioso y lo tienes aquí. Jodiéndote la vida con la espada de Amocles. Los presidentes de Colombia, muchos presidentes, no todos, los senadores, no todos, pero muchos, los gobernadores, los alcaldes, se roban 200, 300 mil millones de pesos, son millonarios, sacan el dinero a los Estados Unidos. Entonces le están metiendo ya ese dinero a la contratación. Pues yo te diría, Víctor, que en este caso, en el caso de México, no el de Colombia, porque aquí ya pasamos por eso, nosotros ya hemos ido adelante. México tiene que llegar a ser como está Colombia ahora. Pero sí, eso llega si la mafia se reúnen y sacan la violencia. El gobierno no es capaz con la mafia. Es más fácil acabar con los moscos. La única forma de acabar con la mafia es legalizar la cocaína. Si pudieras regresar el tiempo y cambiar tu pasado, ¿lo harías? Mira, Víctor. ¿Te dedicarías a lo mismo? Mira, Víctor, yo te voy a decir una cosa bien interesante. Tú me estás dando una oportunidad en tu precioso canal de YouTube de regresar, ¿cierto? Yo realmente, si regreso y no me encuentro con Pablo Escobar, no lo haría de nuevo, porque encontré un gran tesoro, una cervecita coronelada, coronelada, un helado, ver a una señorita caminar por la calle, una flor, la sonrisa de un niño. Pero si me encuentro con Pablo Emilio Escobar Gaviria, hago lo mismo exactamente de nuevo. Pelearía para él. Sería otro de sus generales. Y esta vez no cometería tanto error. No tomaría licor, no dispararía borracho. Con la disciplina que yo tengo hoy en día, te lo voy a decir claritico, Víctor. Ningún bandido en la República de Colombia tiene la fuerza de Popeye para ser un jefe de mafia. Ningún bandido de la República de Colombia tiene la experiencia de Popeye para ir a las montañas a defender el país del comunismo. Yo tengo todo, porque tengo la experiencia con los teléfonos, la tecnología, he aprendido la tecnología. La policía colombiana es una de las policías más profesionales del mundo. A mí me acaban de atrapar acá en una fiesta, que yo llegué a una fiesta, está el jefe de la mafia ahí. Yo llegué a la fiesta, me invitó otro amigo, el señor estaba incógnito ahí. Cuando llegó la policía en la mañana me di cuenta que el señor era el señor Tom. La policía colombiana, una operación perfecta, profesionalísima. Y fueron respetuosos conmigo y con el señor Tom y con la esposa del señor Tom, porque había mujeres y niños. Llegó la policía de infancia y adolescencia, profesionales. Cuando nosotros salimos de ese operativo, porque yo fui liberado, porque no tenía antecedentes ni tenía armas, que esa es la justicia. Nadie salió hablando de matar policías. Vamos a matar a este policía de la Dipol, este de la Sijín, vamos a matar a este general. Nadie habló, porque fueron totalmente correctos, profesionales. Hoy en día, te digo una cosa, Víctor, ya Colombia ha progresado en la policía, Colombia ha progresado en la mafia, la mafia que es supremamente ya tranquila, no son violentos. ¿Cuál es el sueño mío? El gran sueño mío es que caiga el gobierno de Venezuela. Esas ratas miserables que están hundiendo a todo el continente en un problema. Porque ellos están haciendo que emigren las hermanas y hermanos venezolanos. México tiene un problema con los migrantes que hay que apoyarlos. Colombia tiene un problema gravísimo con los migrantes, nosotros somos pobres. Brasil tiene problema con los migrantes. Argentina, Chile. Lo único que lo están recibiendo es Canadá, que Canadá es muy extenso. Y mi segundo sueño es que se acabe la violencia en México. No totalmente, pero no que la mafia deje de estar matando tantas personas. Que se reúnan y saquen la violencia y van a poder manejar sus negocios, pueden distribuirse geográficamente a México y pueden cooperar entre ellos y el tráfico va a ser mucho más grande. Lo que te decía, Víctor, yo no puedo venir a tu prestigioso canal, no trafica de veros cocaína, no, es que yo no soy de la DEA, ni yo soy de la CIA, no. El que quiera traficar, que trafique. Pero el consejo que yo le doy, 23 años, 3 meses en un calabozo, he visto morir a todos mis amigos, a mi patrón, a mi diólogo y morir. El consejo que le doy, hay que sacar la violencia del negocio de la cocaína. Nos vemos en un próximo video, recuerda que tú puedes dejar aquí abajo tus comentarios, abajo también vamos a dejar las redes sociales de Popeye para que lo sigas. Gracias, Víctor. Soy Víctor González, hasta la próxima.